Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo quiero hablarte del significado espiritual del dolor en los gemelos. Esa parte gruesa de muscular en la pierna debajo de la rodilla, ¿no? Las pantorrillas ahí por detrás. ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo cuando tenemos dolor en esa zona? Bueno, pues en general las piernas están relacionadas con avanzar y cualquier problema en ello nos habla de un miedo a avanzar, lo que puede a veces significar que nos da miedo parar, nos tenemos culpables de parar si nos duele cuando estamos parados, sentados, de pie, pero sin movimiento, ¿vale? Pero normalmente son músculos que nos impulsan de alguna manera y nos hablan de ese movimiento, ¿no? Y concretamente los gemelos es un músculo muy fuerte que nos permite dar saltos hacia adelante, por ejemplo, o hacia arriba. nos permite saltar, elevarnos, avanzar más rápido o de golpe y cuando nos duele nos está hablando precisamente de ese miedo, ¿no? Nos dice, ah, me duele dar un salto, o sea, me siento culpable si doy un salto. Entonces a lo mejor tenemos un miedo a dar un paso muy grande, a dar un salto muy grande porque la vida parece que nos está invitando a dar ese salto, a ir a por algo concreto que queremos conseguir o a alejarnos de algo o de alguien o dar un salto de alguna manera hacia nuestros sueños o hacia la realidad que realmente queremos y de alguna forma nos estamos frenando, nos estamos conteniendo y nos creemos que tiene algo malo el dar ese salto. Creemos que tenemos que ir a lo mejor más despacio, con más cuidado o por la razón que sea, ¿no? Normalmente si es en el lado derecho, como te explico en más detalle en mi libro, tienes, está relacionado normalmente con temas más materiales, más físicos o relaciones más lejanas en las que sientes más que das de alguna forma o, bueno, más neutras y el lado izquierdo te va a hablar más de pareja, familia, relaciones afectivas o cosas relacionadas con cosas que te aportan de alguna manera, ¿vale? Por eso suele ser más los seres queridos en la izquierda, también pues en la vocación, ¿vale? La vocación es algo muy emocional a pesar de que pueda tener que ver con el trabajo o con cómo pagas las cuentas, puedes estar en el lado izquierdo si es eso, es más tu vocación, hacia dónde vas, tu verdadera misión, puede estar relacionada, ¿no? Entonces siempre que sientas una dificultad para avanzar, para dar ese salto, pues piensa ¿en qué me estoy frenando de dar un salto? Hacia qué sueño, deseo o lugar del futuro quiero ir que no me lo permito del todo. Y luego pregúntate por qué no te lo permites, ¿vale? Porque eso va a ser la creencia que está detrás. No puedo hacerlo porque no tengo el suficiente. Probablemente te duelen los pies también si te pasa eso. Bueno, puedo hacerlo porque no sé quién no me aprueba. Entonces te dolerá el talón. Si miras el talón, pues verás que es así. Y si es por otras razones, pues por lo que sea. No sea la que sea la razón, tu cuerpo te dice que estás preparado o preparada para dar ese salto, para avanzar rápidamente y con fuerza hacia algo nuevo, pero te estás frenando por una forma de pensar que no está alineado con el amor. Que te quita libertad, que quita libertad a otros, que no crees en ti, que no te perdonas por algo que has hecho o que no has hecho, etc. Y no te permites dar ese salto. Así que tu cuerpo te dice que te lo permitas, que des ese salto, que des ese paso y que confíes en que todo va a salir bien. En que tienes lo necesario, en que puedes avanzar, en que no hay errores, que solo hay experiencias de las que aprendemos más o menos rápido, pero da igual. Simplemente el alma está aquí para conocerse, comprenderse y crecer. Y tu única misión es ir jugando con la vida y aprendiendo lo que te va mostrando, encontrando ese caminito que te lleva al amor incondicional. Así que bueno, pues ya sabes, si te duele alguna vez, tienes algunas herramientas para gestionarlo. Y como siempre, si quieres más información, tienes tanto mi libro como otras cosas que hago en mi página de los mensajesdetucuerpo.com. Y ya sabes que también tienes más vídeos y otros contenidos en mis redes sociales de Facebook y YouTube, Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.